En esta ocasión nos ha tocado ser representantes de toda la provincia de Entre Ríos en lo que ha sido y en lo que va a ser el Festival del Chamamé en Corrientes, así que para nosotros es un gran orgullo poder llevar nuestra danza a Corrientes, al escenario mayor. Para nosotros ha sido la verdad que no solamente es el triunfo de un gran trabajo que perseguimos desde bastante tiempo ya. Esto va a ser en enero, del 12 al 21 de enero, en Corrientes aún no sabemos bien qué día nos toca a nosotros participar del escenario mayor y estamos esperando esas noticias, pero va a ser en esa fecha, del 2 al 21 de enero. Estamos en funcionamiento desde hace más o menos 8 años, Denis Lescano y Cristian Lescano son sus directores y todos los años los elencos que se conforman van variando, pero tenemos bailarines de toda la provincia, Bobril, Racedo, también de Santa Fe tenemos ahora un chico que viene de Trébol, bastante lejos, tiene que hacerse el viaje todos los sábados, y también de San Benito, gente de Paraná también lo conforman. Hemos tenido gente de Concepción del Uruguay, Gualeguachú, de muchos lugares de la provincia. Ensayamos todos los sábados, desde las 2 de la tarde aproximadamente hasta las 8 de la noche. A veces también nos ha tocado ensayar los días domingos, más que nada cuando tenemos objetivos como muy importantes, así como ahora, por ejemplo, Corrientes. También eso lo costeamos, sale de nuestro bolsillo, porque no recibimos ayuda de ninguna institución gubernamental y nada por el estilo. Sí recibimos ayuda, por ejemplo, de mucha gente que nos apadrina. Hay muchos padrinos para la compañía, de gente que nos está ayudando un poco para solventar los gastos de traslado, sobre todo de todos los fines de semana, que no son para nada, en este momento, para nada económicos, digamos, todo cuesta. Así que bueno, esa es la ayuda que recibimos, pero ya te digo, todo sale de nuestro bolsillo. Para lo que fue ahora ir a Corrientes, nosotros estuvimos realizando rifas para poder cubrir lo que era el traslado y el hospedaje. No es algo para nada barato, todos sabemos que la situación del país no es para nada favorable, pero bueno, nosotros estamos un poco acostumbrados a trabajar, porque ya te digo, a veces la ayuda que recibimos no nos alcanza para poder cubrir y todo tiene que salir de nosotros. Así que gestionamos para nosotros mismos el dinero, digamos, que después nos ayuda a revisar los viajes. Así que ahora, por ejemplo, estamos esperando algún tipo de ayuda desde Corrientes, estamos esperando a recibir algo de ellos, pero si no, todo va a salir de nosotros, digamos. Así que estamos resolviendo ya en estos próximos días qué vamos a estar realizando para poder cubrir esos gastos que ya te digo, no son nada baratos, nada baratos.